Y no son las mejores noticias, pues Melgar no tuvo un buen inicio en Copa Sudamericana. Difícil de remontar en Arequipa, un 5 a 0 con el que cayó ante el Junior en la ciudad colombiana de Barranquilla. Rápidamente se puso en ventaja, así es Jarlán. A los 23 minutos se abría la cuenta, se lo comió el tiburón al Melgar, comió Rocoto. Noticias que seguramente a Jocelyn no le cayó muy bien. Pero así es el fútbol señores, en cancha, con goles se impuso Juan Pérez. Difícil de escoger ese nombre para la familia Juan Pérez, marcaba a los 28 al segundo. Luego Roberto Velar, ex Alianza Lima, ex Universidad San Martín de Porres, ponía entonces el 3 a 0. En 14 minutos hicieron 4 goles los jugadores colombianos. Vladimir Hernández a los 36 ponía el 4 a 0, con este marcador se irían al descanso. El equipo de Juan Reynoso no buscó, no tuvo reacción alguna. Se dio sorprendido en todo momento por la remetida de llegadas. Michel Ortega a los 89, cerraba entonces con broche de oro y puso la cerecita sobre el pastel 5 a 0. Buen debut de Junior, mal debut de Melgar de la equipa. Contrario a lo que hizo Universitario de Deportes un día antes por Campo Sudamericana. Juegan este jueves también Unión Comercio, juega también León en la ciudad de Huánuco. Así es que esperemos a que encara por el fútbol peruano.